Música Bien, nos encontramos en casa de Martín de la Cruz, un emprendedor de la comunidad de La Felicita, Las Abejas. Gracias por permitirnos conversar contigo para nuestro espacio Emprendedor y Sociedad que tiene como meta motivar a nuestros jóvenes, a nuestros emprendedores y sobre todo visibilizar los esfuerzos que hacen emprendedores como te consideramos a ti. Así que gracias por permitirnos conversar contigo. El negocio mismo, yo lo empecé sencillo, siempre ha sido criador de celdos, aspirando, tú sabes que el hombre del campo tiene que tratar de tener algo siempre. Entonces yo luego compré dos marranas para empezar a criar celdos, después hice un barraco de buenas razas. Y siempre tenía celdos, mantenía vendiéndole a los vecinos, los amigos, quien quisiera, siempre varían las marranas, doce, diez marranos. Cuando estaban desde este, te lo vendía por unidad, hay gente que me compraban tres, hay gente que me compraban cinco, dos, uno, lo que fuera. Lo que yo quisiera yo le vendiera. Entonces, ¿qué pasa? Después fui aumentando la madre. Yo llegué a tener cinco madres, después aumenté a siete madres. ¿Qué pasa? Hubo un aumento en los celdos, que aumentó mucho. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar, no tenía salida. No había salida. O sea, se te presentó, déjame ver si te estoy entendiendo. Se te presenta una situación con la venta de los cerdos, tú como criador para vender, ¿verdad? Exactamente. Nítido. O sea, ¿qué pasa? Estoy lleno porque a través de que tengo muchos, tengo el barraco. De parte del barraco me llegaba más rato. Había gente que me traían cinco, porque eso, el barraco aumenta más que la celda madre. ¿Qué pasa? Me traían hasta quince puertas a diario, muchas, muchas puertas a madres, muchas. Y entonces, yo tenía siete puertas a madres. ¿Qué pasa? A ver, si tú sales con los míos, no está buena. Sí. Entonces, yo me estaba, estaba forzado. Ya. Yo estaba inundado de cuerpo. Ahí yo, yo tenía dos posicletas y tuve que aumentarla, de dos depósitos. La aumenté a cuatro depósitos y estaba lleno, saturado. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que ingeniarme. ¿Qué qué ellos? Yo iba a adaptar a los carniceros a venderse los fiados que me lo pararan cuando ellos pudieran. Wow. A los más serios, no todo el mundo, porque a todos ellos no se les pilla. Claro. ¿Qué pasa? Ellos a veces me decían que tengo, que tengo. Y yo te inventaba, porque hasta la comida se me hacía forzoso. Era un costoso. Mi familia tenía que mantener la de los cuerpos, que era más. Y no tenía el dentro suficiente para mantenerlo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Mi ingeniería era eso. Busqué un compañero que me ayudara a freír. Me dijo que sí. Oye. Y el primer día que arrancamos, fue una bendición. El primer día que arrancamos, se vendió un marranito, como de 70 a 80 libros. Yo no sé qué digo, ah, pero esto se va a dar. Yo tenía 30 animales de venta. Tenía de 80, 100. Dependiendo, si fueron unos más grandes, estos más atrás, porque nunca suben todos juntos. Sí. Oye. Y empecé a matar uno, a matar, a matar. Todos los días mataba uno y se vendía. Eso sí. Yo la libra la empecé vendiendo a 100 pesos. A 100 pesos. Pero cuando llegaba a la tarde, hasta 80. A 80. ¿A 80 de final? Sí, sí. Para que no me quedara. Cuando llegó la meta, que yo maté los animales míos todos. Y vi que el negocio rentaba. Me puso, yo siempre he tenido un negocio, esa de azúcar y arroz ahí. Sí, sí. Y también me cogió otra hacha, porque se vendía el agua, el refresco. Se vendía muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Me gustó el negocio. Entonces, yo me tiré a comprar el celo. Cuando maté todo lo mío, me tiré a comprar. Me fue muy bien. Porque entonces, después, la gente hasta me lo fiaba, a fulano. Eso era fue donde quiera, que yo tengo cinco, que tengo uno. Y empecé, mira, y eso me fue muy bien. Porque entonces, el público empezó a crecer. Con los clientes, venía gente de donde quiera. Oye, es verdad. La primera gente que me apoyaron fue la gente de Villameya. Sí. Donde se nace el chicharrón de... La gente dice... La competencia vino a apoyarme. Eso me sentía bien. Venían hasta 15 morenos allá. ¿Y qué es lo que tú le haces? Y qué... Yo no, yo lo preparo bien. Lo sazón no bien. Le he hecho mucha naranja agria. Siempre está crujiente, fresco y caliente. Mira. Y ese negocio fue una bendición. Eso era la gente comprando donde quiera. Venía cliente de la ciudad. Y para 5, 7 libras. Venían de la cuava. Venían... Oye, pero el villo se vaciaba aquí en la tarde. Sí. El pueblo se vaciaba aquí en la tarde. La gente ha aceptado de una manera increíble el producto tuyo, que es el chicharrón. A veces acompañado con yuca, a veces con lineo, a veces con cazabe. Pero, ¿qué tú consideras que ha sido el secreto, para decirlo de alguna manera? ¿Qué ha hecho que tu negocio se mantenga fresco, se mantenga con esa dinámica que ha venido teniendo y de manera creciente? ¿Cuáles han sido los elementos que han hecho posible que ese arranque y mantenerse en el tiempo haya sido posible? Bueno, mira, eso es la calidad y la higiene. Porque aquí viene gente de donde quiera. Y yo no tengo miedo a presentar. Yo le presento del chicharrón hasta donde se prepara, se cocina. Oye, encendió cómo se trata. Ve cómo lo están friendo. Ve cuándo lo están matando. Ve todo. Eso es algo que el cliente se motiva. Que ve lo que se está consumiendo. Entonces, aquí se lleva. Yo llevo un curso de negocio. Por ejemplo, por el día. Tú sabes que todos los días no son iguales. Los días feriados. Aquí se mata 2 y 3, vuelvo hasta 5, dependiendo del día. Los 25 son días de cobro y 30. Esos días salen vuelvo. Cuando vienen saliendo el fin de semana, en esos días, se vende mucho más. Entonces, yo llevo eso. Que siempre el chicharrón es fresco y caliente. Eso es algo que todo el que viene, que los haya calientes. En vez de que viene el cliente, ah, pero que mira, ese está. Pero yo le digo, no. Cuando usted, si usted se queda ahí otro rato, va a subir otra ponchera. Porque eso se va a subir un cuerpo. Y los clientes van viendo eso. Que siempre el chicharrón caliente, fresco. Bueno, fluviendo. Siempre uno trata de mantenerse así. Porque no sabe que la calidad, no más. Eso es así. Marco, una pregunta. Yo sé que hay variedades de cerdo. Hay un criollo, hay un americano. Hay unas cuantas variedades. ¿Hay alguna diferencia en el producto terminado, llámese chicharrón, entre uno y otro o estos iguales? No, siempre hay diferencia. Porque mira, hay un cerdo. El cerdo que se cría comiendo de perdizos de la casa. Que le echan el zancocho. Que le echan el caldo de yuca. Que le echan el caldo de guineo. Y el arroz, el concón. Ese cerdo es malo. ¿Cómo va a ser? Sí, ese cerdo siempre tiene grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cerdo, el chicharrón, siempre sale más incómodo. Porque todavía uno le quiere sacar lo máximo de acelde que puede. Y siempre queda con grasa. Entonces, tú sabes que los tiempos han cambiado mucho. Ahora los tiempos no son igual que los de antes. Antes a la gente le gustaba la grasa, la cosa gorda. Pero ya no, ya todo el mundo está enfermo. El colesterol, ah, esto que yo tengo esto, que no puedo comer grasa, que esto. Entonces, yo he tenido que ir rechazando un poco ese cerdo. Y él lo va buscando en la granja. Cuerco de grasa, genético. El cuerito es una mínima cosa, que tiene grasa. Ese cerdo todo el mundo le va y puede comer chicharrón light. Y chicharrón light. Todo el mundo está haciendo ejercicio. Todo el mundo está tratando de mantener una mejor. De mantenerse en forma, de mantenerse en salud. ¿Tú no crees que eso en alguna medida representa un desafío o un riesgo para el negocio de chicharrón? Quizás sí, quizás no. Porque, oye, siempre aquí hay gente que viene y clientes dicen, bueno, rompé la dieta. Pero que el chicharrón de aquí, yo lo trabajo con mucho agua. Si yo, oye, de que ese chicharrón se pica, que se pica la carne, se le echa mucho agua. Lo echándosele algo. Que está en la ponchera que lo tengo. Ahí le hago cuyones, le echo algo. Yo le trato de sacar toda la grasa. Aquí hay gente que dicen que el chicharrón, que lo manda para el moto una vez. Y hay gente que viene a comer chicharrón de lejos, quieren a la ciudad y donde quieren. Porque este es un chicharrón que lo comen y se sienten normal. Que no lo mandan al baño ni nada. Chicharrón light completamente saludable. Que no le hace daño a nadie. Marte, cuando tú comenzaste, ya me contaste, me contaste cómo comenzaste tu negocio. Cómo fue prácticamente por accidente, vamos a decir así, porque no tenía que hacer con los cerdos. ¿Tú pensaste que iba a vivir de eso definitivamente, como lo está haciendo? O tú dijiste, déjame ver qué me sale con esto. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, ¿cómo te digo? No pensaba eso. Porque en verdad, eso fue por una fundación de polvo y yo tuve. Y empecé ese negocio para salir de ella. Pero, ¿cómo te digo? Mira, los negocios y todo, lo que hay que hacer es con amor. Y cuando usted está en una cosa, ponerse a eso en lo que está. Porque en verdad, yo no pensaba vivir de charrón. Yo simplemente estaba con mi familia ahí. Yo estaba estudiando en la Universidad de la UAC. Yo hice parte de semestre allá. ¿Qué tú iniciaste? Yo estaba estudiando, estaba estudiando educación en ciencias sociales. Tú sabes que yo tenía la mujer, yo me casé y la mujer me salió embarazada. Después otra vez embarazada y cosas. Yo tuve que parar a la Universidad. Porque yo tenía muchos animales. Entonces, estaba la mujer embarazada, maría, chiquita. Yo, con la misma idea de los celos, tuve que parar a la Universidad, pocos recursos. Entonces, yo dije, si se me cae el negocio que tenía, no voy a poder ir a la Universidad porque no tengo que parar. Y mantener a esos animales y a mi familia. Yo lo que voy a atender es mi negocio mientras se pueda. Voy a atender mi negocio para mañana cuando yo pueda más fuerza o esto, los muchachos están más fuertes. Pero, ¿qué pasa? Que el negocio de nosotros, cuando yo vi que se portó así, que nosotros lo que teníamos era mucho trabajo y nos estaba dando beneficio. Yo no tenía, yo no tenía una casa, yo no tenía ni un solar. Y cuando el negocio empezó a cambiar, yo compré un solar, hice una casa y me fue generando, ¿me entiendes? Mi forma de vida. Entonces, yo lo que hice, que cogí el negocio de un masto y empecé a trabajar, a acomodar un poco más y a trabajar. ¿Qué pasa? Que yo lo que tuve que buscar gente. Yo tuve que buscar empleados porque nosotros dos no podíamos. Y el tipo que no ayudaba, que yo busqué primero. No, no. Yo lo que hice fue que busqué más gente para que me ayude. Entonces, yo lo que sí vi es que, lo que hice es que, ¿cómo te digo? Que busqué gente para que me ayudara a mí a decir que había una forma. Que dije, bueno, mira, con esto se puede que nosotros podamos superarnos. ¿Me entiendes? Porque si esto nos da lo que nosotros queréramos, eso es. Porque la forma, oye, la forma es de vivir la vida como se pueda. No haciéndolo mal hecho. Claro. Porque todos no somos profesionales. Porque mira, si todos somos profesionales, va a haber problemas. Porque todo el mundo lo que va a hacer es profesional. ¿Y quién va a sembrar la yuca? ¿Quién va a sembrar el guineo? ¿Entiendes? ¿Quién va a friar el chicharrón? Todo eso. Hay gente que vive en desrecoge botellas y le va bien. Hay los otros que viven sembrando el ajarrón y le va bien. Hay los otros que vive haciéndolo hierro, agrería y le va bien. Entonces eso me hizo que en verdad, después que yo paré la universidad, empecé y me sentí que me sentí bien. Me ha desenvuelto con mi familia. Yo tengo cuatro niños. No ha dejado de llevarles su escuela porque yo quiero que ellos se superen. Yo le digo, yo no quiero que ustedes sean lo mismo que ellos, yo quiero que ustedes sean algo más que yo. Porque se pasa mucho trabajo. Yo me siento con mucho compromiso. De que con mi negocio, ¿entiendes? Y no puedo abandonar. Porque ya lo que pasa es que no es profesional. Tiene que hacer su profesión. Tiene que hacer algo para mañana, si llega viejo, cuando esté viejo. Un ejemplo de que algo le entre. Entonces esas son mis mentalidades. Yo vivo trabajando y trabajando. Hay amigos que me dicen, culano, pero que tú no me es trabajando. Y tú ves, que tú todos los días es trabajando y que esto, y que tú no vas para cagar. Es que yo no soy profesional. Yo tengo una meta que yo pienso. Yo tengo 38 años y pienso que todavía hasta los 50, si Dios me da la oportunidad. Mi meta es, yo he empezado a hacer varias casitas. Varias casitas, mi negocio, el chicharón, que le agradezco eso bastante. Yo tengo varias casitas y yo de que la termino la alquilo. Y yo pienso hacer una cuanta casita para eso. Que sea mi pensión. De cuando yo pueda, ah, pero mira que yo estoy medio clóforo. Que me entra de allí y entiendes que yo tengo que traer todo. Y esa es mi meta. ¿Cuántos empleados tiene el negocio en este momento? Bueno, en este momento el negocio mío tiene 7 empleados. Empezamos a las 5 de la mañana a pelar los cuerpos, a fijarlos. Después que se pican, se empieza a freír. Entonces a veces tengamos que salir a buscar la leña. Una parte. Otra parte salimos a buscar los cerdos. Otro se queda friendo. Otro está desirviendo la yuca los guineos. Y tengo 2 despachando. Y a veces hasta 3. Yo veo que tú eres muy bueno en las relaciones interpersonales. Tú eres buenísimo tratando a la gente. Sabes cómo tratar a cada quien. Tú heredaste eso o lo aprendiste de alguien. ¿Cómo se da esa dinámica contigo? Bueno, eso es como te digo. Eso es lo de realidad de mi papá. Mi papá siempre ha sido un hombre sincero. Mi papá, tú que lo conoces más o menos. Nosotros podemos ser una persona bruta. Pero a través de... Nos tratamos de comunicarnos con la persona. Esa es una... Somos gente humilde. Porque nosotros somos gente humilde. Yo voy por ahí, tú me llamas y te sirvo para lo que sea. Si tú te has quedado y te tengo que reempujar o hacer cualquier cosa, estoy dispuesto para eso. Yo me siento bien cuando a una persona le sirvo a una persona. Tú sabes que los seres humanos tenemos mentalidades diferentes. Por eso decimos que cada cabeza es un mundo. La gente te ve a ti como un tipo rico. Tú eres un tipo que ha hecho, como tú dices, varias casas. Que puede hacer cosas a una velocidad que pocos tal vez la pueden hacer. ¿Tú te consideres una persona rica? Yo no me considero una persona rica, porque es como te digo. Yo soy una persona que lo que tú eres cada día trabajando, trabajando. Mira, yo de que amanece mi negocio, he trabajando. Yo no te digo que yo necesite el mío dos mil pesos y lo concibe. Y si no lo tengo voy a cualquier parte, amigo, me lo facilita. Pero es como te digo, yo no tengo que en viernes yo tenga algo, algo. Pero yo lidero el objetivo a través. Mira, yo vivo trabajando, cubriendo café. Oye, al pueblo de Yamasá, le agradezco yo, mira, la vida. ¿Por qué? Porque eso sí tengo mi facilidad. Mira, yo voy a la ferretería, ahí es donde coca. Tengo lo que sea, fiavo, que me lo fían. Voy a la de Luciano, me fían. Voy a la de Yamasá, me fían. Voy a la de Populares, me fían. Voy a la de Los Chuchos, me fían. Voy a la de Loren, me fían. Oye, yo, gracias a Dios, oye, mira, te lo digo de corazón. Donde quiera que yo haya ido a tocar una puerta, que yo necesito algo en una ferretería, nadie me dice que no. Por igual los celdos. Mira, la mayoría del negocio que yo he hecho de celdos es fiavo. Yo le cojo a gente. Oye, que no lo conocen, que no me conocen, gente. A mí, a mí me llaman gente, a mi número. Pulano, aquí yo tengo 10 puertos, que yo no sé quién me está hablando conmigo. Y cuando me dice, no que yo tengo 10 puertos, le digo, ah, pero mira, yo trabajo así, de esta forma. Yo lo cojo a 10 días, o a 8. ¿Usted puede? Sí, sí, está bien. Se lo llevo o lo viene a buscar. Y así yo trabajo. Mira, en eso es lidiano, en eso es lidiano. Quería hacerlo a veces, yo le cojo 200, 100, 150, lo que sea de puerto a puerto. Ahí, para acá, para el lado de 26, yo tengo unos clientes, que yo le cojo 300 mil pesos a puerto. Le cojo 200 mil, 100, 80. ¿Me entiendes? Que esa es mi forma de trabajar. Es fiavo. La mayoría, que no me da vergüenza decirlo. Así que yo trabajo. La mayoría de gente es fiavo. Oye, a veces hay gente que me dice que tiene un cuelguito. No, por un muertín, que ya tú. No, yo le cojo puerto a todo el mundo. Lo que pasa es que antes me dan más facilidad. Claro, más fácil. Pero hay gente que yo le cojo puerto a un mes. Que me fia. Hasta meto un millón de puerto. 500 mil pesos puerto. Fiavo. Oye, lo pesamos, y yo nada más tengo que pasar lo que era posible a mí. Yo tengo una posibilidad ahí que le meto 80 puerto. Ok. 80. Sí, tengo que mantenerlo. Pero que yo tengo una facilidad con este muchacho, Israel, que vende suero. Él me da el tanque de suero a uno y medio. Y yo busco diario, y tendrían los dos tanques de suero. Le he hecho dos sacos de paja, dependiendo de la cantidad que necesito. Y lo voy manteniendo ahí. Este negocio para mí ha sido una bendición. Porque el pueblo, yo siento que el pueblo me ha apoyado. Porque donde quiera que yo voy, con dinero y sin dinero son los mismos. Marto, mira, tú sabes que tenemos en la sociedad nuestra, tenemos mucho mensaje a través de la música, a través de la dinámica moderna que se da en la sociedad. Tenemos un mensaje muy fuerte hacia la juventud, del enriquecimiento rápido. Entonces, oyendo ya un poco de tu historia, de tu experiencia como emprendedor, me gustaría cerrar este tiempo de conversación contigo con un mensaje a esa juventud que piensa que se va a hacer rico de la noche a la mañana. Que quiere andar en pinta, como decimos por ahí, pero no quiere estudiar, no quiere trabajar. Entonces, me gustaría que tú dé un, finalmente, una exhortación a ese segmento de la sociedad. Yo, eso es algo muy importante que tú me preguntas. Yo me siento bien para decir. Mira, la juventud, yo he tenido varios jóvenes trabajando con ellos. Quiere esto, quiere lo otro. Pero la juventud, a veces, no quiere aplomarse. A veces, que a veces yo entiendo que ellos ni saben lo que quieren. Porque aquí yo he tenido jóvenes. Oye, que yo cuando, cuando yo tengo una gente aquí conmigo, que me siento que, con confianza, y le vivo diciendo las cosas como son. Le digo, mira, la gente tiene que tratar de ahorrar algo. Que todo llega. Todo llega. Si usted tiene su meta, y usted piensa en grande, y que yo ahora sé esto, es difícil que no llegue. Porque la gente nada más tiene que ponerse a la cosa. Pero que la juventud tiene un sistema. Yo aquí, hay joven que le ha dado. Si, yo, maldito, quiero trabajar contigo. ¿Cómo me hace algo? Si, me consigue, está bien. Ve. Y cuando llegan, y trabajan un mes. Ahí yo dijeron, enseñándolo. Y cuando yo pienso que tienen el mes ya, que ellos se van a desenvolver, lo que hace que se me ponen para atrás. O sea, se van. Si, y se cansan. No, que eso es mucho trabajo. Y que uno no le rime. Pero es que todo es así. Oye, la vida mía. Yo desde chiquito, la vida mía ha sido dura. Porque, ¿qué pasa? Mi papá y mi mamá se separaron. Pero yo estaba pequeño. Al separarse, para mí fue la vida difícil. Yo pasé mucho trabajo. Pero eso me hace fuerte. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que es lo que es la vida y el trabajo que se pasa. Y cuando usted consigue algo, tiene que valorizarlo. Y darle valor. Y que todo no se consigue fácil. Que para cualquier cosa, hay que tener sacrificio. Cualquier cosa, cualquier gente que tú aquí tiene algo. Cualquier cosita. Que hay gente que se los halla que nunca curar. Oye, eso lleva un proceso. Y un tiempo. Para esa gente. Llegar ahí y tener algo. Que trate de ahorrar algo. Mira, yo empecé a trabajar en esa finca de Llega ahí. Pequeño. Yo recuerdo. Muy pequeño. ¿Tú sabes cuánto ganaba yo ahí? Mira, yo empecé. Oye, da un ching para traerlo. Yo empecé ahí a trabajar por una discusión. Yo trabajaba de baile ahí con el papá mío. Que el papá mío trabajaba ahí en esa finca. Y yo iba ahí. Entonces, yo tenía una bella aquí de un tío mío. Que yo estaba en esa bella. Y le dice. Y me dice el dueño de la finca. Donde, acá hay chinito. Vamos a ir a un chingo allí. Le voy a decir como no. A pie. Cuando él fuimos a pie. Yo tengo una bella. Y yo le dije a él le voy a buscar. Claro. Ay, yo en ella. Mira, yo tengo una bella. Que yo ando en ella ya. Y está pasando mucha hambre. Yo la puedo traer en estos callejos. Los callejos son cuando caminaba la bata. Porque la hierba salía de los potreros para los callejos. Yo me sentía bien que esa bella comiera ahí. Y él me dijo. No. Tráigala. Y métala a los potreros. Para que coma. Y corta la hierba a mí. Y yo nunca hice eso. Nunca hice eso. Porque ellos los callejos se mantenían. Oye. Y a un hombre le hizo daño. No voy a hacer eso. No está bien. A un hombre le hizo daño. Y creyendo que me hizo daño. Lo que me hizo fue un bien. Porque él le dijo. No. Que suerte es saber. Que los potreros. Que esto y que los otros. Oye. El hombre. Es un hombre consciente. Y estaba mirando. El hombre. ¿Qué hizo? Cuando él le hizo eso. Mi papá se sintió mal. Y se revolvió. Porque mi papá se dio bueno. Y entonces lo que me hizo el hombre. Me dijo. Ay, chinito. Usted va a cobrar un sueldo aquí. Porque usted lo que esté trabajando es de barrio. Oye. A los 15 días me llegó 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos. Yo empecé ganando mil pesos. Ese señor me daba toda la quincena. 15 y 30 me daba. 500 pesos. 500 pesos. ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo dejé la vete. Porque yo dije. Bueno. Si esa vete me trae el problema. Yo puedo pagar un pasaje. Un pasaje. Y ese hombre me daba. Todos los 15 y los 30. 500 pesos. ¿Qué yo hice con esos 500 pesos? Al papá mío. Yo le daba 200 y 300 pesos. Toda la quincena. A mi papá. Le daba eso. Oye. Llegó un tiempo. Que ya yo fui cogiendo experiencia. Ya yo era menor. Y me daba vergüenza a la cosa. Yo un día lo jalé. Pula. Al dueño. Me de ejemplo. Yo me da esto. Me da la cosa. Yo estoy yendo a la escuela. Y me daba esa vergüenza. Porque llevo multar. Me dice no. Siga yendo a secuela. Y venga cuando pueda. O descuídese. O después el tiempo que me dio. Su trabajo recoger huevo. Oye recoger huevo. De todo tipo. Sí. De todo huevo. Yo recogía. Le recogía media jugueta huevo. Por recoger una jugueta. Y eso viniendo. Pues eso por él. Ya yo me sentía con compromiso. Entonces después un día. Yo le dije yo. Volví los jalele. Yo me siento con vergüenza. Porque a veces estoy llegando tarde. Haciendo tareas para biblioteca y cosas. Porque como ya me estaba pagando. Y siempre había gente. Coño. Pero fulano está cobrando. En la finca toma así. Sí. La finca tú está haciendo algo. Y siempre está manurando. Porque fulano no está trabajando y está cobrando. Y yo me cuidaba de eso. Siempre hablaba con el dueño. Y yo me decía. No, no, no. Haga lo que pueda. Y usted está haciendo su trabajo. Venga cuando pueda. Oye. Después otro día me dijo. Bueno. Le voy a hacer unos rejones. Para que usted me crie unos poños. Y me crie guinea. Oye ese hombre. Con todo lo que yo me ponía. Ese hombre me puso. Me trajo cuatro guineas. Y al año tenía más de quinienta guinea. Al año. Porque yo. Los huevos de guinea se los ponía a la gallina. A la gallina. Y eso así. Así seguramente. Después me puso aquí uno para juirle criado. Todo lo que me ponía. Porque yo lo hacía con amor. Ahora el papá mío. Ahí esa finca. Cuando nosotros estábamos trabajando ahí hoy. Eso era. Que. Que nosotros cuando estaba. Cualquier animal de eso. Pariendo cosas. Si era de amanecer. Eso de lo amaneciendo. Porque nosotros haciendo eso. Como que era nosotros. Y es que hace la cosa así. Con amor. Ahí se morían. Dieves en los días. El 28. Que los que lo atendían. Los lecheros. No lo ponían a mamá. Y él no lo pasó a nosotros. Se paró eso. Ahí va casi de cojetor. Y cuando nos vean. Angramándose. Porque nosotros le daban. Leche en mi verón. Que hacía no eso. Con mucho amor. Y de ahí. Saqué yo un capitalito con mi negocio. Fue de ahí. Oye ganando dinero peso. Cuando llegó el tiempo de parar. Que yo le dije. No ya yo tengo que irme. Porque ya yo le puedo. Y cosas. No tengo tiempo. Bueno pues yo se me pararon. Oye. Y como daba liquidación. Yo no pensaba con liquidación. Dije. Si fulano me regala. Si fulano me regala. Cinco mil pesos. O sea. De mil pesos. Más lo que yo le daba. El papá mío que tiene algo guardado. Voy a poner un negocio. Y de ahí nace el negocio mío. Sí. El culmado. Sí. Porque entonces. Cuando. Cuando. El hombre. Me paró después. Y me dijo. Pasa por la oficina mía. Yo fui a la oficina. ¿Sabes cuánto me dio? 12 mil equipos de pesos. Que era. Mira. Una fila y cuatro. Con eso ponía yo dos negocios. Eso era un dineral. Y así mismo. Reparé una casita que yo tenía ahí. Una casita de madera. Que mi papá tenía ahí. ¿Qué pasa? Le metimos 10 mil pesos. Eso los hicimos en mi casita. Y eso. Mira. Después de ahí a mí nunca me ha hecho falta un peso. Eso le agradezco yo en el alma. Siempre ha tenido un peso. Pero así nació el capitalismo mío. De esos mil pesos. Muy bien. Marto. Te agradecemos muchísimo compartir tu historia. De vida. ¿Verdad? Parte de tu historia de vida. Tu historia de trabajo. Con nosotros. Te manifestamos nuestra admiración. Como hombre de trabajo de esta comunidad. Gracias. Y queremos que todas las cosas sigan marchando. Así como nosotros hasta ahora. Que se pueda seguir creciendo. Que se pueda seguir siendo un ejemplo de superación. Para todas las personas que te conocemos. Tres pequeños. Porque no te llamo. Así que gracias. Ok. Gracias a ustedes. Y le doy gracias al pueblo. Porque el pueblo siempre me ha sentido. Que me ha apoyado. Mi familia. Mi esposa. Todo el mundo. Y es como te digo. Cuando me quiera que ha tocado una puerta. Me la abro. Gracias. Y eso le doy gracias a mi pueblo de Yamazón. Gracias.